Gracias, Aldo. Buenas noches, Profe Armada, Urgardo, que está en Servicio Informativo Deportes. Profe, pues, se cumplió el objetivo que tanto anhelaba de quedar entre los primeros ocho de la competición. ¿Cómo le deja esta parte y qué nos puede decir del partido del día de hoy? Bueno, buenas noches. La verdad que nos deja un buen sabor de boca a todos. Pienso que es muy merecido por lo que hicimos en el torneo, a pesar de muchísimas dificultades que nos encontramos. No solo por la pandemia, que a nosotros nos golpeó durísimo y nos sigue golpeando, sino por la cantidad de lesiones que tuvimos. Y creo que el esfuerzo y el compromiso de los jugadores de seguir peleando y seguir luchando y mejorando, sobre todo darle, como siempre digo, darle alegría a nuestra afición, realmente el cierre del campeonato es muy reconfortante para nosotros. Creo que logramos un triunfo merecido con un rival que dignificó nuestro triunfo, porque fue complicado y difícil, porque tiene muy buenos futbolistas. Y bueno, más allá de algunas correcciones que hicimos en el entretiempo, ajustamos algunas cosas y tiramos un poquito las orejas. Encontramos los caminos del gol y generamos una cantidad de situaciones que, si hubiéramos estado más precisos, seguramente hubiéramos convertido algún gol más, por más que también el rival nos crea alguna situación. Así que, como siempre digo, seguir trabajando para seguir mejorando para las cosas importantes que se nos vienen en el futuro. Profesor, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Me gustaría saber, ¿qué tan importante era para ti conseguir precisamente esa diferencia de goles que te pudiera dar el partido de límite? ¿Qué tan importante era jugar de local este repechaje? Ya jugaste contra Pachuca de local, ¿y qué piensas que vaya a cambiar de aquel partido que jugaste en temporada regular a lo que va a ser este partido de replacificación? Bueno, se lo dije a los jugadores, si nosotros mejorábamos algunas cosas que estamos intentando mejorar en los entrenamientos, la efectividad y en algún momento no apresurarnos tanto en el último pase, seguramente podríamos hacer cuatro goles más, porque en muchos lapsos de los muchos partidos, o prácticamente en su gran mayoría, generamos superioridad en los números finales en los partidos. No solo en la tenencia, no solo en la posesión, sino en las situaciones de gol, o en los desbordes que a veces no son precisos para que algún compañero los conecte. Si nosotros mejorábamos, estábamos en condiciones de hacer cuatro goles o más, porque en muchos partidos tuvimos muchísimas situaciones y muchísimas proyecciones de gol que debíamos tratar de mejorar y lo podíamos hacer. Ahí fue, obviamente fue una muestra de todos los partidos anteriores, porque creo que también volvimos a, no vi los números, pero uno se queda con la sensación adentro que generamos más que el rival, por más que el rival generó algunas situaciones. Y bueno, después Pachuca seguramente va a ser un rival durísimo, siempre los partidos con ellos son muy dinámicos, muy cerrados, y bueno, seguramente va a ser muy complicado, tiene una gran plantilla, muchos jugadores de nivel, quizás ahora a ellos los golpeó el COVID, como a nosotros nos golpeó en muchos trayectos del campeonato y prácticamente ellos no habían tenido infectados, eso creo que fue una ventaja para la mayoría del campeonato de Pachuca, porque le dio continuidad a sus entrenamientos y a sus partidos y no hizo prácticamente muchas variantes, más allá del nivel que crea el entrenador. Y sí, nos va a nosotros, yo ya lo expliqué muchas veces, nos golpeó muchas veces y nos cortó ese proceso. Pero bueno, hay bastante tiempo todavía para ese partido, porque va a ser aquí a 15 días y bueno, vamos a seguir trabajando, como seguramente intentarán ellos, tratar de pasar, va a ser un partido definitorio, una final, y ojalá que lo sigamos tomando de esta manera que lo tomamos hoy. Seguimos con Ricardo Medina, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, aquí les saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. ¿Me escucha bien? Buenas noches, se escucha bien, sí. Primero que nada, felicitarme por el resultado obtenido el día de hoy. Profe, preguntarle un poco sobre el tema de los contagios, sabemos que le ha afectado a muchos equipos, ustedes principalmente les golpeó durante este, Guardianes, ¿han analizado la posibilidad de hacer alguna burbuja, una concentración larga durante su periodo de pandemia? ¿Esquilla? Bueno, la verdad esa parte está más en la parte sanitaria del club y del Estado, que están en permanente comunicación y nosotros estamos a disposición. No soy entendido en la materia y no puedo dar una opinión determinante, así que seguramente lo deben estar estudiando y bueno, cualquier novedad se la comunicaremos, pero hasta el momento no está decidido nada. Seguimos con el que me va a tomar cosas con eso, por favor. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Preguntarte, ¿qué ocurrió en el vestidor al medio tiempo para cambiar el chip y conseguir el marcador que necesitaban para recibir de locales en este repechaje? Bueno, repito, hicimos algunos ajustes, hicimos una variante, tiramos un poco la oreja en algunas cosas que nosotros creíamos importantes y bueno, los jugadores salieron con una actitud espectacular, que el mérito es puro y exclusivamente de ellos, porque ellos son los protagonistas. Yo aprovecho a felicitarlos a ellos y a todo el grupo por las dificultades que tuvimos y el buen campeonato que han hecho, más allá de los puntos y los resultados. Yo estoy convencido que nosotros teníamos que tener 5 o 6 puntos más fácilmente por lo que hicimos adentro, ¿no? Pero bueno, tratamos de ajustar y bueno, tratar de tirar las orejas, repito, en alguna cosa anímica y mejorar algunas cosas futbolísticas, que fue lo que nos dio un poco el tener otro volumen de juego distinto, por más que habíamos creado algunas situaciones claras en el primer tiempo, pero el rival también nos había creado y debíamos tener, insisto, otra performance en la faja ofensiva, otra movilidad o intercambio de posiciones para generar esos espacios que sí los encontramos y fue un segundo tiempo completamente distinto al primer. ¿Cómo está, trofe? Buenas noches. Buenas noches. Profe, cerrado, tuvieron un cierre, me parece, de alguna forma sobresaliente, de los últimos 7 partidos ganaste 5, empataron 1 y solo perdieron 1 y además pues no se jugó mal contra León. Ya te preguntaba esto hace algunas semanas, ¿hoy Santos sí es un serio candidato al título? Bueno, yo sigo repitiendo lo mismo, no me gusta tener falsa modestia, pero creo que los favoritos son otros, por el número de plantillas, por cantidad de jugadores, pero estoy seguro, lo vuelvo a decir, nosotros no vamos a resignar nada, vamos a pelear hasta la última gota de sudor que tengamos dentro de la cancha y vamos a dejar la vida deportiva en pos de enaltecer el nombre de Santos y tratar de llegar a lo máximo. Así que estoy convencido y lo noto permanentemente con los futbolistas que tienen un hambre de progresar y de salir adelante, que es importante y esas cosas en llaves de infinitoria son decisivas. Así que vuelvo a insistir, creo que no somos favoritos por el potencial que obviamente tienen otras plantillas, pero queremos a muerte en la entrega y en la parte futbolística de nuestro equipo. Gracias.